El 13 de mayo en Coba de Iría, bajo de los cielos la Virgen María. Ave, ave, ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a disponernos de celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Francisco Vargas Alvarado, Francisco Vargas Patiño, María Teresa Ramírez Ríos, Ana Karen Monroy Hermenegildo. Que el Señor les conceda el descanso eterno, que descansen en paz. Vamos a pedir también por nuestros hermanos enfermos, Carmen Socorro Flores López, Pati Nieto Colín, Jorge Hernández Mejía, Mafalda Rosalinda Patiño. Pedimos por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos, por la conversión y la unidad de las familias, por la salud de los enfermos y sobre todo los más necesitados. Por los agonizantes y las almas del purgatorio, por los niños arportados, por los indigentes e inmigrantes, por la paz del mundo, por la conversión de Eduardo Monroy Hermenegildo, Ana Laura y Andrea. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Dicimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, por mi culpa, 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 por mi culpa Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Amén. 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 los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes Si fueran del mundo el mundo los amaría como cosa suya pero el mundo los odia porque no son del mundo pues al elegirlos yo los he separado del mundo Acuérdense de lo que les dije El siervo no es superior a su Señor Si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes Todo esto se lo van a hacer por mi causa pues no conocen al que me envió Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Si el mundo los odia sepan que el mundo me ha odiado a mí primero dice el Señor En el Evangelio de San Juan hablar de el mundo no es hablar de toda la creación de las cosas creadas de lo que Dios ha hecho El mundo es el ambiente anticristiano Ateo vamos a llamarlo también Todo el ambiente anticristiano porque está es de este ambiente anticristiano es del anticristo es decir del demonio Así que la palabra mundo va asociada a lo que es el demonio Y hablar de este ambiente del mundo entonces no solamente se puede ver como algo que es desastroso sino que poco a poco el ambiente mundano se va metiendo en el hombre el ambiente mundano lo va poseyendo al hombre es decir que el demonio poco a poco lo va poseyendo la posesión del demonio no se da así como de momento esa va llevando todo un proceso porque el hombre va entrando en el ambiente y como el demonio es muy astuto pues lo va llevando poco a poco al hombre le va haciendo vivir de una manera fácil la vida el hombre no deja de ser cristiano es cristiano pero se da sus libertades para tener actitudes del mundo o del demonio por ejemplo vemos muchos cristianos incluso católicos no solo católicos los cristianos no solamente somos los católicos hay cristianos que no son católicos pero son cristianos pero hacen también lo que detesta Dios es decir que son cristianos pero aceptan el aborto eso va contra Dios es es una vida mediocre a medias una vida laica son cristianos pero no son capaces defender al ser humano en la integridad de su vida son cristianos pero defienden ciertas ideologías y se va metiendo el demonio se va metiendo buscando aparentemente el bien por ejemplo sabemos pues de como ahora que se han estado haciendo todo este ejercicio de sinodalidad y salen los temas actuales en las ideologías de géneros y en la iglesia como dice el papa se ha metido también la mundanidad y la iglesia hablamos de todos los bautizados que podemos estar defendiendo alguna ideología que va en contra de lo que Dios quiere nos podemos meter ahí fácilmente y podemos pensar pues es que que tiene de malo eso en Europa en Alemania por ejemplo se empezaba a defender la ideología de género y a decir pues las uniones de personas del mismo sexo pues vamos a bendecirlas en la iglesia dice como si fueran matrimonio como si fueran pareja es una ideología hoy no es evangelio no es lo que Jesús nos enseña no es lo que Dios quiere por más que digamos es que tienen derecho a la bendición si bendecimos a cada uno pero no una pareja que pareciera ser que estamos nosotros diciendo pues son pareja y se aman se quieren que sean matrimonio no eso no no es lo que Dios quiere sin embargo ser del mundo es meterse en el ambiente en la cultura que es cambiante esa cultura es cambiante hoy es una moda mañana eso termina y saldrán otras cosas si hoy se empiezan a unir entre personas del mismo sexo mañana van a unirse personas con animales que ya por ahí empiezan la mujer se casará con su perro el hombre con su perra su animal y son culturas que se van metiendo y aún algunos como cristianos otros ya definitivamente empiezan en el rechazo a Dios se meten en la cultura del mundo y viene el rechazo a Dios es entonces cuando comienza ya una posesión más fuerte del demonio que se va metiendo esto nos hace recordar aquel texto del evangelio que dice que cuando un demonio es expulsado de un hombre este demonio anda vagando por el mundo buscando un lugar para el descanso pero al no encontrar dice vuelve a la casa de donde salió y al encontrarla bien barrida limpia va por otros demonios más y toma posesión y entonces la situación se vuelve peor todavía entonces vamos viendo como la cultura también se vuelve peor esta cultura de la mundanidad como dice el Papa Francisco es decir del ambiente en el que el hombre se mete que no es el ambiente más sano va teniendo más posesión una posesión más honda cada día en el mundo iremos viendo nosotros toda esta cultura pero bueno nosotros tendremos que preguntarnos hoy yo soy cristiano católico cuál es mi ambiente en el que me muevo he sido elegido por Jesús sacado del mundo separado más bien no sacado separado del mundo separado del ambiente anticristiano antireligioso como vivo yo como un verdadero cristiano o metido en la cultura actual una cultura sin valores sin Dios una cultura tan cambiante que hoy si soy cristiano católico y mañana no soy porque tengo otros intereses porque me mueven otros sentimientos o pensamientos el mundo los odia dice Jesús sí y hoy el mundo el ambiente nos puede estar odiando porque no somos coherentes quizás con nuestra vida si nos odia por no ser ser coherentes en nuestra vida entre lo que somos y lo que hacemos pues eso es normal lo que no es normal es que si te odian porque no estás de acuerdo con la cultura del mundo con el ambiente mundano porque crees en Dios porque sigues el evangelio entonces es una realidad como hoy nos dice la palabra de Dios dice Jesús si a mí me han odiado primero a ustedes también nos odiarán si a mí que soy el Señor me han perseguido también a ustedes los perseguirán así es que la persecución cuando se da por causa de Cristo bendito Dios pero cuando es porque no somos coherentes en nuestra vida pobres de nosotros nos persiguen nos calumnian nos tanchan de tantas cosas por no ser coherentes en nuestra vida Jesús ha orado por nosotros queridos hermanos Padre no te pido que los saques del mundo sino que los libres del mundo pidámosle a Dios hoy también nosotros Señor no nos saques del mundo pero líbranos de caer en esta cultura no podemos estar fuera de todo este ambiente que se vive pero líbranos de caer en él de meternos en él de aceptar ese ambiente mundano líbranos de ello pidámoselo todos hoy en esta celebración que así sea entre tus manos esta mi vida Señor entre tus manos hoy existir si hay que morir para mí en que tus manos Contigo mi ser, si bien ya no, del hijo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia, un fruto eterno que no morirá. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santo, 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 santo es el Señor. Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De nuestros hermanos difuntos Francisco Vargas Alvarado Francisco Vargas Patiño María Teresa Ramírez Ríos Y Ana Karen Monroy Hermenegildo Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros De tus hijos enfermos Pati Nieto Colín Carmen Socorro Flores López Jorge Hernández Mejía Mafalda Rosalinda Patín Por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos Por la conversión y la unidad de las familias Por la salud de los enfermos y sobre todo los más necesitados Por los agonizantes y las almas del purgatorio Por los niños abortados Por los indigentes e inmigrantes Por la paz del mundo Por la conversión de Eduardo Monroy Hermenegildo Y Ana Laura y Andrea Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Fraternalmente compartimos un signo de paz La paz Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que quitas el pecado del mundo Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén Comunión espiritual Comunión espiritual Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos de los siglos Amén Protege el Señor Protege el Señor con amor Con amor constante A quienes has salvado Para que una vez redimidos Por la pasión de tu Hijo Se llenen ahora de alegría Por su resurrección El que vive y reina Por los siglos de los siglos El Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Que la alegría del Señor Sea nuestra fortaleza Se pueden ir en paz Que el Señor Los cuide y los proteja Madre Eres Ternura Eres Una Flor Blanca Y preciosa Llena De amor Si Señora Ven a mí Ven a mí